1. Nicaragua, yo te amo, eres prenda de valor, porque tú eres tan preciosa, más bonita que una flor. Nicaragua, yo te amo, eres prenda de valor, porque tú eres tan hermosa, más bonita que una flor. Buenos días, habla Marta Anidia Vallejo Estrujillo, instructora del coro municipal Flor de Pino, para invitarle, hacerle de su conocimiento que la Escuela de Arte y Cultura está abierta para ustedes, los que quieran aprender a cantar. Bueno, nosotros estaremos arrancando con las clases de coro el día martes, a partir del 12 de julio, el día martes en el Tulesur, miércoles el Jicaral, jueves Cristalito, martes, miércoles y jueves en el coro de base en Mejía. Muchas gracias.